Esta hermosa planta que tengo acá es la lantana, tres bondades importantes de esta linda especie. La primera es una planta ideal para hacer cetos en jardinería, la segunda es una planta que generalmente permanece florecida y la tercera es una planta de rápido crecimiento. Los invito para que conozcan los pormenores del curso básico de jardinería para no expertos.